Es de la escaramuza Roto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Abajo ¿Eran dos? Eran dos Yo maté a uno, güey Sí Eran dos solamente, güey Sí, me marcó este Asistencia, güey No se va No se va No se va No se va Recargando escudos Iba de espaldas hacia ti Gente Ah, marcando una armada Me la voy a llevar ahí en casa No están balas, ¿verdad? Aquí hay munición pesada ¿Aviéntate una caja, no, güey? ¿De municiones o qué? No traigo aquí Que se aviente una caja de municiones el César Descanchado, güey Está más chido, güey No para que lo juegues, güey No quiero que lo juegues, güey Pero El Warzone 2 está más chido Sí Sí, está chido, güey No podré matarnos Ya estáis muertos Bueno, ahorita, güey Ya se parece más Al uno, güey Pero la primera versión que sacaron Estaba más chida, güey A mí sí me estaba gustando más Aquí tengo una consola de anillo Como yo, para escanear, güey Para escanear, este Es un radar Lo tienen que activar, güey Pero el sí está más chido, güey Bueno, ahorita ya, no tanto Ya, el primero sí está mejor Es que creo, no traemos leyenda Que puede activar esa madre, güey Ahí también, dejo los Vámonos, vámonos para allá, güey Vas, güey Chígatelo Quiero eso Ya, me lo He extrañado sus voces en español Yo lo quiero poner El texto en inglés, güey Porque en español, güey Te ocupo un chingo de espacio, güey En la pantalla ¿Le puedes quitar el texto, güey? Creo que no ha podido, güey El idioma, el play No te daré las gracias Allí hay una amenaza Entendido Ahorita te digo Ahorita te digo ¿Qué pasa? Tienen que salir De la aplicación, yo creo Está ahí, güey Los de escaramuza, güey Y ya pueden ver Que traen Los paquetes que caen del cielo, güey Sin estar ahí No te creas que te debo nada Ya No, pero ya saben que estamos aquí Vamos, güey Vamos Creo que se movieron, güey Para atrás, creo, güey Sí Allá Van hasta allá, güey Vamos, vamos, vamos Traigo sombras Pero hay que acercarnos más, güey No mames No mames, me van a bajar La voy a cruzar, güey Desarguense, desarguense, güey Voy, voy, voy Y les llego por el otro lado Y... Ataque, güey Correle, güey Aquí me están viendo a mí uno, eh Está acá atrás Creo que ya se movieron todavía más para atrás, güey Oh, sal de aquí Abajo Abajo, güey Ahí se va Elimine a Udo Buena eliminación El otro güey Se fue más para atrás, güey Al que me estaba dispondiendo Ha de estar por ahí atrás Pásale, pásale Nos dejó, güey Yo creo que sí Espere, 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 espere Estoy curando Dale, dale Abajo Banda, maldísima Falta un güey Se movió, güey Va para allá Levantame, levántame, levántame, güey Vuelta, vuelta Ay, ya te vi No mames, güey Pobrecita, no Sentía que ya la había liberado, men Bueno, eso va, güey Ahí era, Rudy Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 4 Mira, llega un duplicador Si, güey A mí ya me habían roto Mi madre ahí Creo habían looteado La bóveda ¿Necesitando algo? Yo traigo dos armas de energía Aquí hay munición de energía Bueno, bueno No, no vi que traía No, güey ¿Dónde cayó esa mamá? Aquí está Ahí, güey Aquí tengo un cargador de francotirador amplia Nivel Aquí hay una mira Corto alcance Aquí hay una culata de francotirador Nivel 2 Ahí va No me dan cargadores de energía ¿Lo puedes hacer, güey? Ah, no, es el que puedes hacer Un minuto para que cierre El anillo está cerca He encontrado un termoscuro aquí Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 Ay, no Ya empezó a guiarse Qué mamada, güey Aquí hay una culata de francotirador Nivel 3 Aquí hay una mira Frank Aquí hay una mira Corto alcance No te daré las gracias Suministros extras aquí Estamos en el anillo Ahora vendrán a por nosotros Ay, güey Nos dispara, ¿no? Allí hay un enemigo Recargando escudos Lanzan un pack de supervivencia Quieren morir, ¿eh? Inocentes, inocentes Traen este Sniper El rifle de cargas también Vamos por acá, ¿no? Están más adelante Exploremos por ahí Ronda 3 Envírala la cuenta Arras del anillo Por suerte ya estamos dentro Del siguiente anillo Allí fuera Luz a coremosos Se ha lanzado un dupli Rótole ahí Jaja Nomás he visto a uno, ¿eh? Vamos a ver a los otros De dónde están escondidos Es un caustic Vamos, piché madre Agárrese dorado, güey Yo creo que se echó para atrás Va a cerrar más allá Adelante A donde está el puto caustic Yo creo Por eso está ahí Ese güey Creo que son Aquí, güey Sí Están acá No, no Ahora sí Acá, este Voy a poner las sombras acá abajo, güey Vénganse Traen sombras, güey Bienvenidos a las sombras Traen sombras, güey Están peleando Están peleando con otros Enfrente A la verga Están peleando con unos Enfrente Sí, creo que sí Creo que sí Yo bajé al revenant Está reviviendo a alguien, güey No mames ¿Qué trae ese hijo de la puta? ¿Por dónde, güey? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Dónde está Rudy? Vente para acá, Rudy No, vente, vente Vamos con el Rudy Se bajó, güey Se bajó, se bajó Voy contigo, güey Voy contigo Se subió, güey Se bajó Oh, pinche madre, güey No nos veo, güey No nos veo, güey Híjole, estupche madre Hay que ir a la zona, güey Vámonos por acá, güey Por adentro, güey Nos acabaron No traigo botequinas, hermanos. Ahí hay gente. Gente a la derecha. Sí, me dieron la kill. Vamos por acá, güey, ¿no? Hay que bajarnos, güey. Aquí estaba el puto del caustic. No voy a dejar sus putas trampas del culo. Ah, sí, güey. Ya me dieron otra kill. Están dos arriba, están dos arriba. Tenemos una acá, güey. Viene, 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 viene una hacia allá, güey. Está roto el de allá, güey. Están allá arriba campeando. No, no, no nos conviene subir, güey. Venganse para acá. Sí, güey, van a estar de putos ahí. Y tenemos zona aquí, güey. No, güey, no vienen ahí. No pueden llegar por arriba, güey. Ya nomás quedan esos güeyes, los de allá. Y los que están ahí arriba, güey, las rampas. Vienen subiendo al pinche rojo. Algo preocupa esta mierda, güey. ¿Pueden subir ahí? Sí, güey, ¿no? No, güey, te mata. Te mata, este, zona. Aquí hay una fulata estándar. Nivel 3. No, güey. Traigo pura de... De energía, güey. Están peleando, ¿no? De lejos. Me voy a mover para acá, güey. Me voy a mover para acá. Tenemos la zona de lo chido. Y va a ser... Si cierra... Al último va a cerrar por acá abajo. O sea, o tienen que venirnos a guerrear. Tienen que... Ajá. Sí, güey. O nos vienen a guerrear aquí. O nos los chingamos aquí abajo. Porque si se dan la vuelta van a mamar. Desplegando un dron médico. La bolsa cae de boca. Jajajajaja. No. Sí, ahí está. No, no, ya. Vamos por allá. Está roto el caustic. Está roto, güey. Ya lo bajaron, güey. Ya se lo chingaron. Yo lo metí, yo lo metí. Ya está, güey. Quedan esos hijos de su madre. Regreso. Cúbrense, güey. Cúbrense, cúbrense. ¡Suscríbete, güey! Hájá, ¡suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, yo, que su papá! No se le hagan. No, no, no. Se le hagan. ¡Ah! No se le hagan. ¡Sí, tío! ¡Hágan! Buena cabrón Pinches camperitos putos Bailales wey, bailales Mira, mejor esto Buenísima wey Estuvo buena A mí también wey Si, estuvo buenísima